en pleno ostracismo del examen, el examen sin poder publicar en Cuba, se muere sin publicar en Cuba en los últimos 5 años, como ustedes saben, no publicó en su país, no lo dejaron publicar en su país. Bueno, el encuentro de ella con José Semín, en el capítulo 5 de Obiano Licario, prueba su función ceremonial, inaca, ¿no?, eco de la sombra de su hermano, el ícaro, del genitor por la imagen, la imagen. No es difícil observar en aquella excepción morfológica, magistralmente narrada, la presencia de la secta griega. A él siempre le fascinaban todo lo que fuera sectas ocultas, ocultismo, y lo órfico, pues por supuesto, inclusive en ese ensayo de los vasos órficos coincide con la descripción de Rilke de un vaso órfico que está en el Museo de Nápoles. Lo logramos ya conseguir, y siempre decíamos, bueno, pero el que les llaman un capillajón, ¿cómo va a describir este vaso órfico que está en el Museo de Nápoles? Bueno, pues sí, ya después de lo que pasaba, ya en los años, principios de los años 50 del siglo pasado, hay una técnica que empieza, que le empieza a desarrollar el Museo Británico de Fotografía, que se podía poner en la fotografía y la cátedra, la cátedra se podía poner en foto completa. Porque todo estaba muy bien, decía, bueno, sí, pero ¿dónde está Orfeo? Si Orfeo estaba en el otro lado. Tenía que estar en el Museo para darle la vuelta al vaso, a la cátedra, para poderlo volver. No, porque ya existió en los 50 esa técnica de fotografía, y entonces en la enciclopedia británica, o en la primera enciclopedia británica, también les llaman muy amigos de la enciclopedia, como Borges, ¿no? Ese es otro tema lindo. Pudo verla completa, desplegada, sin ir a decir, no, no puede ser esta porque él nunca la vio. Entonces pensábamos que era una exposición en el Museo, en el Palacio de Bellas Artes, ahí nos pasamos un mes buscando si se había expuesto, si había habido alguna exposición de vasos órficos en el Museo de la Habana, y no había habido ninguna. Hay una colección, la colección Lagunillas, del Cóndor de Lagunillas, que sí está en el museo, pero no hay ningún vaso con representación de Orfeo. Entonces después descubrimos el poema de Rilke a ese vaso órfico, que es el que lee le sana y entonces busca el vaso y lo ve en un catálogo del British Museum, con esa técnica de la fotografía desplegada. Esas son las... Le estoy hablando ahora de una anécdota de lo que estamos haciendo, de la edición crítica de los ensayos. No es difícil observar en aquella excepción morfológica magistralmente narrada la presencia de la secta griega, de los órficos. No es casual que ella también inicie a fronesis según el consejo del propio Semí. Ustedes saben que Inaca tiene relaciones sexuales con Semí y después con fronesis en París. Según consejo del propio Semí, la imagen que se busca y que viene al encuentro encarnada en la memoria de Opiano Licario. La única encarnación, dice el examen, que había conocido del eros de la lejanía en el eros del conocimiento. El eros del conocimiento y lo dionisiaco no está opuesto a la política. Nunca estuvo en el examen. Contiene un poderoso sentido órfico. Fronesis, dice el examen, sintió por primera vez que la luz era lo que completaba el misterio de la composición universal. Sugerir la lectura de Paradiso y de su continuación inconclusa, Opiano Licario. Bueno, ustedes saben que no llega a terminarla, quedan los apuntes a partir del capítulo 11. La edición hasta ahora más completa es la edición de Cátedra, con prólogo de la hermana de Lezama, de Loíza. No, con prólogo de César López. Con prólogo de César López. La de Paradiso es la que tiene la introducción del hermano. Exacto. Así que, que murió ahora, murió en el año pasado, lo hice. Sí, exacto. Es la negra, la negra. Sugerir la lectura de Paradiso y de su continuación inconclusa, Opiano Licario, como parábola del curso délfico, como novela iniciática, parece imprescindible para una interiorización plena de las clases que Lezama impartía. Otros indicios, bueno, principios socráticos, recuerden que Lezama era un gran lector de Platón, y que el curso délfico se inicia con el timeo, y en la primera versión, la que no aparece en la novela, cierra con el timeo, no con la milión y la noche, cierra con el timeo. Después les voy a leer esa parte. Bueno, hay una referencia aquí a la Paideia, el sentido de la Paideia. Bueno, esto también lo salto. Los guiños en el curso délfico. En las páginas finales del capítulo 9, penúltimo que lograra escribir de la segunda parte del Paradiso, Fronesis visita a Edithabunda, esto es en París, la viejita Edithabunda, Edithio, la viejita de la que le había dicho Inaca que estaba en estado de gracia. Cuando el personaje asciende a la casa, no había redomas, ni en la ley se transparentaba. Pero Fronesis pudo notar cómo la luz parecía que lo atravesaba a él y a las paredes, y que en las ventanas la luz sobre la luz se adensaba, hasta que parecía que allí saltaba un pájaro. Obsérvese cómo el escritor nos va pasando de lo real a lo suprarreal, nos va preparando sabiamente para la escena de la revelación, de la luz como sabiduría, como símbolo del conocimiento. Fronesis, a quien le ama en parienta con Elías, San Mateo capítulo 11, versículo 14, intenta recorrer los senderos que conducen al deslumbramiento fáustico, siguiendo las huellas de Opiano Licario que conociera por boca de José Semino. Dice, pero tú volverás a caminar los caminos que él recorrió, y lo que tú hagas será la reconstrucción de aquel libro suyo, de Opiano, que no existe, Súmula nunca infusa de excepciones morfológicas. ¿Cómo podía decir que el ciclón a remolinó y perdió sus páginas, quedando tan solo un poema? Le dice Edithabunda Fronesis. Y entonces Edithabunda dice, el vicario le transmitió a Semí. Semí es, hay un dios de los taínos, de los indígenas del Caribe, que es el Semí, que era el dios principal para los taínos, del Caribe, el Semí. Así que no es solo Semí, soy yo, Semuá, sino que es también ese ídolo taíno, reverenciado como el que iba a conjurar el ciclón, que es el gran terror del Caribe, la provisionalidad, lo que está en las escasas y malas pinturas rupestres del Caribe, en las cuevas, es el remolino, el ciclón, nada más, y los Semí, que son además muy, son esculturas muy primitivas, un pedazo de ahí esculpido. Licario le transmitió a Semí un conocer que él llamaba el curso del fijo. Esta es la primera vez que aparece lo que el examen estaba ensayando con nosotros. El curso del fijo. Sí, de hecho fuimos con el hilo de India, maravilloso, pero de lo que él estaba escribiendo en ese momento. Gracias.